Una de las películas más famosas de los últimos tiempos es, sin lugar a dudas, la ganadora del Oscar a la mejor película en la edición número 73. Llámese Gladiador. Y el guión de esta película es de un hombre que era heredero al trono de Roma. Y a través de una traición, mataron a su familia, lo esclavizaron y terminó sus días como un gladiador. Pues déjeme decirle que yo no he venido a promocionar una película, pero sí a promocionar una frase icónica de la misma. Y en una escena que quedará para la historia, el general Máximo X Meridio, dirigiéndose a sus soldados que iban a enfrentar una batalla decisiva contra los bárbaros, expresó el siguiente pensamiento. Lo que hagan ahora, lo que hacen en vida, tendrá un eco, repercutirá para la eternidad. Y déjeme decirle que es una frase muy cierta, porque nosotros decidimos si nuestros actos o nuestra vida caen en las arenas y en la bitácora del olvido o se proyectan para una eternidad gloriosa con Jesús. Y saben que la palabra eternidad es una palabra que ha caído en desuso. De hecho, es como un tabú para el hombre actual. El hombre actual que vive conforme a las cosas temporales. En esta cultura líquida, donde ya no hay lugar para las cosas sólidas, como la palabra eternidad. Algunos piensan que ese pensamiento de eternidad es una evasión. Es evitar formar parte de la responsabilidad de cambiar al mundo. Y como lo dijo el famoso filósofo alemán, Friedrich Hegel, es desperdiciar en el cielo los tesoros destinados a la tierra. Y permítanme ir en contra de este filósofo muy famoso. Porque yo lo arreglaría de la siguiente manera. Es la temporalidad, es desperdiciar los bienes en esta tierra que están destinados para la gloria y para la eternidad. Y muchos de nosotros, aún siendo cristianos, estamos desperdiciando los tesoros valiosos que Dios nos ha concebido en esta tierra temporal cuando estamos destinados para vivir por la eternidad. Hoy yo les voy a hablar de un personaje que proyectó su vida como ningún otro para la eternidad. Así que los voy a invitar a buscar en la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Y déjeme decirle que en el rincón infantil el Señor me confirmó que este es el tema que necesitaba escuchar esta iglesia. Porque solamente me pidieron la lectura bíblica y ella habló de Moisés. Así que eso me confirmó. De una manera clara que es el mensaje que necesitamos. Especialmente cuando estamos a pocos días para entrar en un nuevo año y necesitamos entrar con un nuevo pensamiento. Todo lo que hacemos en esta vida con Dios tendrá un eco para la eternidad. Y quiero que se ubiquen en el versículo 23. Versículo 23. Por la fe Moisés Cuando nació Fue escondido por sus padres por tres meses Porque lo vieron niño hermoso Y no temieron el decreto del Rey Todos nosotros hemos nacido para la eternidad Con un propósito santo Moisés nació ligado al Señor En la cual Dios tenía un propósito Desde su nacimiento Y al preservar su vida Lo estaba ligando A sus propósitos para la eternidad Hace poco se le hizo un homenaje Al famoso pintor Vincent Van Gogh No se cuantos lo conocen Y se escogió una frase Que él decía mucho Dios me ha llamado A pintar Para gente Que no ha nacido Aún ¿Para qué nos ha llamado Dios? Nosotros hemos nacido Ligados con Dios De hecho estamos en Navidad Y estamos celebrando O algunos celebran O aprovechamos el momento Para recordar El nacimiento Y dice Miqueas capítulo 5 Versículo 2 Tú Belén Efrata De ti saldrá El que será llamado Señor en Israel Sus salidas Y su principio Es desde los días de la eternidad Pero va a dejar eso Hasta que la que va a dar a luz De a luz Jesús hizo una pausa en la eternidad Y ha venido a ligarnos A nosotros Porque hemos nacido con un propósito Hemos nacido para pintar el Evangelio de Jesucristo Y vivir bajo sus propósitos Para gente quizás Que no ha nacido aún Porque cuando uno entiende Que nace con un propósito Que ese propósito Está ligado a la eternidad Déjeme decirle Que nosotros Hemos Y pintaremos El Evangelio A lo mejor A gente Que no ha nacido aún Estamos ante la puerta De la eternidad Y como dijo también Un famoso poetista Debemos vivir Como si estuviéramos La eternidad Delante de nosotros Vivir Caminar Actuar Como si tuviéramos La eternidad Delante De nosotros Moisés Nació Para la eternidad Y Dios Lo preservó Y quizás El camino Desde su casa A la casa De la hija De Faraón Fue corto Pero el legado Que Dios tenía Preparado Para Moisés Traspasaría Los límites De lo temporal Y se proyectaría A la eternidad Y mire lo que dice El apóstol Pablo Lo voy a El apóstol Pedro Lo voy a invitar A buscar Primera carta Del apóstol Pedro Capítulo 1 Versículo 23 Al 25 Primera carta De Pedro Capítulo 1 Versículos 23 Al 25 Dice Pues habéis Nacido De nuevo No de simiente Corruptible Sino de la Incorruptible Por medio De la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Miren La relación Que está haciendo El apóstol Pedro Hemos nacido De nuevo Y hemos nacido Bajo el amparo Y la proyección De una palabra Que permanece Porque toda carne Es como la hierba Y toda su gloria Es como la flor De la hierba La hierba Se seca Y la flor Se cae Pero la palabra Del Señor Permanece Para cuanto Para siempre Y esta Es la palabra Del Evangelio Que es Anunciado El mundo Y sus deseos Pasan Pero el que hace La voluntad De Dios Tendrá un eco Para la eternidad Has entendido El propósito De tu vida Has entendido Que ese propósito No solamente Es para este mundo O no entiendes Las palabras De Elena G. de Guay En el libro De la educación Que la verdadera educación Prepara para este mundo Pero también nos prepara Para un servicio mayor Porque estamos Nosotros Entendiendo Que hemos nacido Para eso Y creo que al comenzar Un nuevo año Es un momento Propicio Para que nosotros Reflexionemos Y redimensionemos Lo que realmente El Señor Quiere de nosotros Porque hemos nacido Para la eternidad Hemos nacido Para pintar El amor De Dios Y sus propósitos A gente A personas A naciones Que a lo mejor Nosotros no conocemos Pero el enemigo Nos quiere tener En lo temporal En el aquí Y en el ahora Ni nos importa El pasado Con sus consecuencias Y mucho menos Nos importa El futuro Vivimos el ahora Vivimos el presente En momentos puntuales Pero Moisés Nació Con un propósito Nació Ligado a Dios Jesús Jesús hizo una pausa Y dice Miqueas Que dejó eso Su eternidad Para ligarnos Al igual que Moisés A un plan eterno Si tú no entiendes Eso Déjeme decirte Que vas a caer En las arenas Del olvido Que tu legado Va a caer En la bitácora Del olvido Pero no solamente Moisés Nació con un propósito Que lo proyectó Hacia la eternidad Dios Lo estaba preparando Porque su legado Iba a ir Más allá Sino que también Nosotros Tenemos que estar Sedientos De esa eternidad Repito No solamente Entender Que nacemos Para la eternidad Sino que Tenemos que Desear Tenemos que Anhelar Y tenemos Que estar Sedientos De esa Eternidad Y voy a citar Un poeta Mexicano Muy sublime Llamado Amado Nervo Y Amado Nervo Dijo una frase Muy significativa Que me llegó Al corazón Dijo El alma Es un vaso Que solamente Se llena Con la eternidad Y dice Yo no digo Que merecemos Un más allá Ni que la lógica Nos lo muestre Digo Que lo necesito Merezcalo O no Y nada más Digo Que lo que pasa No me satisface Que tengo Sed De eternidad Y que sin ella Me es todo igual Yo necesito Todo eso Lo necesitamos Y sin ello Ni hay alegría De vivir Ni la alegría De vivir Quiere decir nada Es muy cómodo Eso de decir Hay que vivir Hay que contentarse Con la vida Y los que no Estamos contentos Con ella Y los que Anhelamos Los que tenemos Sed De algo Mayor Que nos Proyecte A un Sin fin Con el Señor Porque miren Lo que dice El apóstol Pablo de Moisés Versículos 24 y 25 Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó Que Llamarse Hijo De la hija De la hija De Faraón Prefiriendo Ser maltratado Con el pueblo De Dios Antes que gozar De los deleites Que dice tu versión Temporales Del pecado Teniendo Por mayores Riquezas El oprobio De Cristo Que los Tesoros De los Egipcios Porque tenía Puesta Su mirada En donde En la eternidad En la recompensa Y quizás A lo mejor Veamos a Moisés Como Una decisión Loca Cambiar La posición Más Apetecible De ese tiempo Ser El líder De la nación Más Poderosa Ser Dios Y Cambiarlo Por la profesión Más Indigna Para un Egipcio Que contraste Ser un Pastor De ovejas Pero dice El apóstol Pablo Que el Deseó Eso Y Nada Era Suficientemente Valioso Para que El Rehusara A ese Llamado A ese Ligar Con Dios Que lo Estaba Proyectando A la Eternidad Y yo te Hago Una Pregunta Será Algo Tan Valioso En este Mundo Para que Tú No Decidas Por la Eternidad Porque Dice Que Moisés Rehusó Tomó La Decisión De Proyectar Su Vida Al Propósito Primario Y sublime De Dios Para Él Y yo me Hago una Pregunta Que has Hecho en Este mes Ir a los Mall Llenarte De cosas Materiales O Estás Llamado A Predicar El Año Agradable Del Señor Entender Que Tenemos Un Propósito Y Que Nuestro Propósito No Está Ligado A Las Cosas De Este Mundo Sino A Las Cosas Eternas Y Los Voy A Invitar A Leer Un Pasaje Muy Sublime Pero Quiero Que Leer Quiero Que Lo Lea Muy Muy Sublime Como Que Si Dios Te Estuviera Hablando A Tu Cruz Vamos A Buscar Segunda Carta Del Apóstol Pablo A Los Corintios Segunda Carta Del Apóstol Pablo A Los Corintios Capítulo 4 Versículos 16 Al 18 No Solamente Hemos Nacido Para La Eternidad Dios Ha Hecho Una Pausa Hizo Una Pausa En Su Eternidad Nació En Este Mundo Dejó Eso Dice Miquea Para Ligarnos A Ese Propósito Eterno Sino Que Nosotros Debemos Tomar La Decisión De Anhelar La Eternidad Y De Entender Que Nada Es Más Valioso Que Las Riquezas Que No Desperdicien Los Tesoros Destinados Al cielo En Esta Tierra Porque Tú Estás Destinado A La Eternidad Y Mire Lo Que Dice El Apóstol Pablo Por Tanto No Que No Desmayamos Antes Aunque Este Nuestro Hombre Exterior Se Va Desgastando El Interior Que Dice Se Renueva De Día En Día Pues Esta Leve Tribulación Momentánea Produce En Quien En Nosotros Un Cada Vez Mayor Excelente Y que Más Dice Y Eterno Peso De Gloria Porque La Eternidad Y Dice El Apóstol Pablo No Mirando Nosotros Las Cosas Que Se Ven Sino Las Que No Se Ven Pues Las Cosas Que Se Ven Son Que Temporales Pero Las Que No Se Ven Son Que Eternas Vas A Cambiar La Eternidad Y Yo le hago una pregunta a los padres Están abonando en esos hijos para la eternidad o lo están llenando con cosas que se ven Esposos Están perdiendo el tiempo en tanta discutidera y no están preparándose para esa eternidad porque sentimos un eterno peso de gloria que cada vez está más cerca Y que nosotros no debemos mirar las cosas que estamos haciendo por nuestra familia que estamos haciendo por nuestra propia vida que estamos haciendo en este mes nos estamos preparando para lo que viene Yo no sé ustedes pero yo siento ese peso cada vez más fuerte de que la eternidad está pronto y está delante de nosotros No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las que se ven son que temporales se acaban caen en la arena del olvido pasan a la bitácora Donde nadie recuerda y eso lo entendió Moisés de que me servía ser el hombre más poderoso de la tierra si pierdo al final la eternidad que Dios tiene preparada para mí Pero saben por qué no escogemos caminar por la eternidad porque implica sacrificio Implica tomar decisiones Implica dejar lo que se ve a un lado Implica caminar Por cosas que no se ven Por cosas que la gente no valora Por cosas que a lo mejor nuestros hijos no quieren Pero yo les hago una invitación en el nombre del Señor y me la hago a mí mismo Que este próximo año aprovechemos para nosotros mirar y poner nuestros ojos en Jesús El autor y el consumador de nuestra fe Pueblo de Dios le digo todo lo que hacen ahora Todo lo que vivan Tendrá un eco Para la eternidad Pero no solamente Moisés Nació con un propósito de eternidad Nació ligado a Dios Saben que mi papá quería que yo fuera Un jugador de los Yankees de Nueva York Y yo no sé pero el rector lo puede decir que soy muy bueno Varias pelotas Y saben que los scouts de los Yankees ya habían hablado con mi padre Pero Dios me tenía ligado a algo Y ahora estoy en unas ligas superior Y vaya que son grandes ligas Yo no sé si he bateado algún ron predicando o haciendo algo Pero estoy jugando en las ligas mayores Porque Dios tenía un propósito conmigo Y saben que mi esposa me dice si no me hubieses conocido a mí Que fuera Ganaría muchos millones ahorita Pero fuera infeliz Con un propósito que se cae De vez en cuando nos recordamos de Mickey Mantle De Beirut Pero quien no se acuerda de Moisés Si Moisés hubiese deseado ser El próximo faraón Quien se recordara de Moisés Saben quien lo recordara Las pirámides Las paredes vacías Pero ahora quien no recuerda Pero no solamente es nacer con un propósito Que nos liga a la eternidad Dios hizo una pausa para eso No solamente es que lo tenemos que escoger Desear No es algo automático Sino que dice ahora el apóstol Pablo Una tercera dimensión en la eternidad Con la vida de Moisés Vamos a leer el versículo 26 Porque no solamente tenemos que nacer para la eternidad No solamente tenemos que estar sedientos de la eternidad Sino que tenemos que estar sostenidos Con algo sólido Que nos proyecte a ese momento Que no tendrá fin Dice Teniendo Perdón versículo 27 Por la fe dejó Egipto No temiendo la ira del rey Porque se que Se sostuvo Como viendo ¿A quién? Al invisible Te está sosteniendo del invisible Es lo único que nos puede proyectar a la eternidad Moisés pasó momentos muy difíciles Pero se sostuvo Como viendo al invisible Si hay un matrimonio que tiene problemas en este lugar Sosténgase Del invisible Y proyecte a su familia para la eternidad Queda poco tiempo Tenemos que prepararnos Esta vida es solamente una autopista Que nos va a proyectar a lo que realmente estamos buscando No nos vayamos a quedar solamente en el despegue Y yo le hago una pregunta ¿Quién se acuerda de los 10 espías Que dijeron que no se podía conquistar la tierra? ¿Qué dijeron? ¿Querían volver a Egipto? ¿Querían las cosas que se ven? ¿Quién se recuerda de ellos? Díganme ¿Pero quién no recuerda aquellos dos que dijeron Si se puede Los comeremos como pan Su amparo se ha ido de ellos Y con nosotros está Jehová ¿Cuántos dicen amén por eso? Tú decides Sostenido Como viendo Al invisible Dice el apóstol Pablo en Colosenses Capítulo 3 Versículo 2 No pongan la vista en las cosas de la tierra Sino en las cosas de donde En las cosas de arriba ¿Dónde está quién? ¿Dónde está Cristo? Sentado Y me impresiona mucho Cuando Esteban Cuando ya estaban a punto De lapidarlo Vio una visión Y vio a Jesús Sentado a la diestra de Dios Y eso le dio paz Porque aunque él sabía que iba a morir Ya Dios le tenía un lugar seguro En un mundo mucho mejor No vale la pena poner nuestros ojos En esta vista No vale la pena Se sostuvo Como viendo Al invisible Porque él sabía Que Dios tenía un plan Que se iba a proyectar Y ustedes van a ver Hacia dónde se va a proyectar Con solamente entender Que Dios tenía un propósito con él Con solamente escoger El camino contrario A lo que el mundo está escogiendo Y con solamente sostenerse No de un puesto No de un trono Sino de alguien superior Que nos ha llamado a ser eternos Que nos ha llamado a poner nuestra vista En la eternidad Pero esto de Moisés Y usted se preguntará Pero ¿Qué garantía tenemos De que si vivimos Para la eternidad Vamos a obtener realmente Y lo que hagamos Realmente va a tener Un eco para la eternidad Ustedes conocen La historia de Moisés Cuando está a punto De llegar a Canaán Y yo sé que ustedes creen Que voy a decir algo Pero no, no, no Yo los voy a llevar más allá Si va a decir Dios tenía algo mejor No, no Yo los voy a llevar más allá No, ni siquiera Voy a llevar eso Ustedes saben que Por la tierra Que él tanto luchó Por la tierra Que él tomó una decisión Un día De escoger Las cosas eternas Y ahora En un momento Dios le dice No vas a entrar Y como lo dijo Al rincón infantil Vino un ángel Y se lo llevó Pero yo no me voy a poner ¿Qué tal si había algo mejor Para Moisés? Pastor pero Si llegó a lo que realmente Todo cristiano A la parada Última De un cristiano Llegar ante la presencia De Dios El reino De los cielos Asegurado Por la eternidad Pero ¿Qué tal si les digo En esta mañana Que no Fue lo mejor? Que todavía Venía algo mejor Que iba a proyectar Su legado A una eternidad Sin fin Porque estando En el cielo Se le da Una comisión Y yo me imagino A Moisés Permítanme imaginarme Un poco Creo que es válido Uno imaginarse Las cosas Sobre todo eternas Algunos me han preguntado Pastor Habrá Esto en el cielo Habrá ropa ¿Para qué se hacen Esa pregunta? Lo que si es que No va a haber Chile Eso si es seguro Que no va a haber Eso si es seguro Bíblicamente Se los aseguro Dice Apocalipsis Que es el libro Del tiempo Que no habrá llanto Ni dolor Ni nada Así que Váyanse acostumbrando Porque eso si no Lo va a haber Pero de que Yo no sé Pablo dice Que cosas Que ojo no vio Ni han subido A corazón de hombre Son las que Dios Tiene preparadas Tú te sientes aburrido En el internet Me está oyendo Mire allá arriba No va a haber Momento muerto Pero un día Se le da una comisión Y yo me imagino A Moisés Que aunque estaba En el cielo No estaba satisfecho Porque él quería Anhelaba participar Más directamente En la tierra Por la cual Tanto luchó Y por la cual Tanto se sacrificó Y un día Dios le da una comisión Estando en el cielo Y él tenía Que bajar a la tierra Pero yo quiero Que tú te pongas A analizar A donde fue A donde fue Moisés Porque ahora Se ve un escenario Donde Jesús Está con sus Tres discípulos Pedro Santiago Y Juan Lo que nosotros Llamamos La transfiguración Y ahí vemos A Moisés Pero a lo mejor Hay un punto Que nunca hemos meditado Donde llegó Moisés Sabe donde Puso Dios A Moisés A la tierra Que él nunca pisó Pero ahora Lo hace Con una proyección Más eterna Y más sublime Porque a lo mejor No entró A una tierra Que tenía que conquistar Pero ahora Pisa Yo no sé Si pisó Pero estaba En la Canaán Y ahora Estaba delante De la roca Pero no una roca Sólida Sino la roca De los siglos Y ahora No la tenía Que golpear Ahora le tenía Que hablar Y ustedes Se han preguntado Que hablaron Alguna vez Porque dice Que ellos Vieron a Moisés A Elías Hablando con Jesús Y vieron Que vean El escenario Vieron Que vean Que cuando uno Entiende Que tiene un propósito Con Dios Cuando uno Escoge la eternidad Y cuando uno Se sostiene De la invisible Dios Tu vida No va a caer Te lo aseguro Te lo aseguro De verdad Y ahora Viene Moisés Y ahora Está en la tierra Que él tanto Anheló Pero en una Condición mejor Y ahora Está delante De una roca Pero no Una roca simbólica Está delante De la verdadera roca Y ahora Le tiene que hablar Pero que le habló Saben que Lucas Dice Que hablaron Los invito A buscar Lucas capítulo 9 Versículo 30 ¿Quieren saber De que estaban hablando? Dice aquí Dos varones Que hacían con él Que hablaban Con él Los cuales Eran Moisés Y Elías Si ustedes creen Que el legado De Moisés Terminó en el cielo Se equivocan Porque eso Esto va Para algo eterno Para algo Más sublime Los cuales Eran Moisés Y Elías Quienes Aparecieron Rodeados De gloria Y hablaban ¿Qué hablaban? De su partida Que iba Jesús A cumplir En Jerusalén Saben que Jesús Estaba preparando Para su muerte Estaba en un momento Muy difícil Saben por qué Se comisiona Moisés Porque Moisés Entendía Lo que era Pasar por un pueblo Duro de corazón Porque Moisés También En algún punto Cuando adoraron Al becerro de oro Le dijo al Señor Quita Mi nombre Del libro De la vida Y se necesitaba Alguien Que pudiera Hablarle A la roca Otros La iban A golpear De hecho Iban a matarlo Pero su trabajo Era animarlo Y a decirle Y yo me atrevo Yo no sé Pero me atrevo A decirle Que Moisés Le dijo Jesús Vale la pena Morir Esto va a tener Una connotación Que va más allá De lo que nosotros Imaginamos Imagínense Ahora estoy aquí En la tierra Que tanto soñé Y ahora Dios Me dio la oportunidad De hablarle De nuevo a la roca Pero hablarle Animarlo Y saben que A partir de ese momento La vida de Moisés Y va a quedar Ligada a la del cordero Porque yo no sé Si ustedes han leído Que en el cielo Por toda la eternidad Se va a recordar El nombre de Moisés Si lo han leído Porque dice Que se cantará El cántico De Moisés Y del cordero Y ese va a ser La despedida de sábado Ya no se va a cantar Con el permiso del rector Ya no se va a cantar La esperanza Ya no necesitamos La esperanza Se va a cantar El cántico De Moisés Y de quien más Porque él nació Ligado a Dios Para la eternidad Se cantará Y se recordará Y yo digo Wow Y tú prefieres Y tú prefieres El internet Y tú prefieres Ir a un mall Ojo No estoy diciendo Que es malo Y tú prefieres Pasar horas Lavando el auto Y no prefieres Prepararte Para que tu vida Ocurra algo Ocurra algo igual Ustedes quieren ver Un trozo del himno De Moisés Vamos a buscarlo En Épsodo Capítulo 15 Escogí tres versículos Yo no sé Se le va a añadir A eso que cantó Moisés ¿Qué iba a pensar La madre de Moisés Que cuando ese niño Iba por esa agua Todo lo que Dios Iba a permitir A través De una vida Que entendió Que todo lo que hacemos En esta vida Tendrá un eco Para la eternidad O caerá En las arenas Del olvido Mira lo que dice Escogí Versículo 16 17 18 Quiero que lo leamos Por favor Que caiga sobre ellos Temblor y espanto Ante la grandeza De su brazo Enmudezcan Como una piedra Hasta que haya pasado Tu pueblo Oh Jehová Hasta que haya pasado Este pueblo Que tú rescatas Tú los introducirás Y los plantarás En el monte De tu heredad Jehová Reinará ¿Para qué? Eternamente Y para siempre Y para siempre Eternamente ¿Cuántos quieren cantar Ese coro? Todas las despedidas De esa Levante su mano No veo que todos quieren Yo lo quiero cantar Pero hay que entender Que nacimos Para la eternidad Hay que escoger Y estar sedientos De la eternidad Porque el alma Es un vaso Que solamente Se llena con Y hay que Sostenernos Del invisible Y nos ligaremos A él Y hablaremos Todos los días Con la roca Y nos ligaremos Por toda la eternidad Voy a leer Un versículo más ¿Me permite? Vamos a buscar Daniel capítulo 12 Daniel capítulo 12 Quiero que nos pongamos De pie Por favor Saben Que al final Van a haber dos grupos Los que entiendan El mensaje En esta mañana Y los que decidan Transitar por lo temporal Van a tener Dos destinos Muy diferentes Y dicen Aquel tiempo Se levantará Miguel El gran príncipe Que está de parte De los hijos De tu pueblo Será tiempo De angustia Cual nunca fue Desde que hubo gente Hasta entonces Pero en aquel tiempo Será libertado Tu pueblo Todos los que se hayan Escritos en el libro Primer grupo Los que decidan No transitar Ni entender Que tienen un propósito Ni decidirse Para abonar Para la eternidad Y mucho menos Sostenerse Del único Que puede Llevarnos A esa experiencia Mire lo que pasará Muchos de los que duermen En el polvo De la tierra Será de uno Para vida eterna Otros para vergüenza Y confusión Perpetua Pero miren lo que dice El versículo 3 Que tal si lo leemos Todos a la cuenta De 3 1, 2, 3 Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que enseñan La justicia A la multitud Como las estrellas A perpetua Eternidad ¿Cuántos dicen Amén por eso? Yo Quiero estar ligado A Dios Yo hoy decido Empezar El nuevo año Trabajando Y escogiendo Con sacrificio El camino De la eternidad Y voy a hacer Todo el esfuerzo De sostener De la mano De la invisible Porque nos espera Un eterno Peso de gloria Hermanos Un eterno Peso de gloria Y voy a hacer Un llamado En esta hora Acaso aquí Habrá una familia Y quiero que sea Un llamado De familia Que hasta ahora Han estado Desperdiciando Los bienes Y los tesoros Que están Destinados A la eternidad En esta tierra Y quieren decirle El Señor Hoy Señor Ahora queremos Redimensionar Ese asunto Y queremos Tomar las palabras De Jesús No haga tesoros En la tierra Sino tesoros En el cielo Donde nada Corrompe ¿Hay al caso Alguna familia Que quiere darse Paso de fe? ¿Quiere decirle El Señor? O todo está Abonándose Para la eternidad Si no pasa nadie Amén Gloria a Dios ¿Cuántos quieren Pasar adelante? Familias Familias Y los invito A prepararse Para eso Los invito A que escojan Eso Y a que como Familia Se sostengan Del único Que puede Llevarnos Y si a Moisés Se le dio Una nueva oportunidad De pisar la tierra Por la cual Tanto luchó ¿Cuánto más No hará Dios Con nosotros? ¿Hay algún joven Que quiere proyectar Su vida Para la eternidad Y quiere pasar Adelante también? ¿Hay algún líder De esta iglesia Que quiere proyectar Su cargo De autoridad No para ejercerlo Sino para colaborar A que otros Vivan esa experiencia? Profa Ceci ¿Puede leer otra vez La lectura bíblica? Por favor Y oramos Y mientras ella lee La lectura bíblica Si Algunos sienten Su corazón Es tiempo De tomar decisiones Es tiempo De tomar el rumbo Correcto Es tiempo De ver Las cosas Que no se ven Y es tiempo De poner nuestra mirada En las cosas De arriba Y le vuelvo A decir a Hegel Aunque está muerto La temporalidad Es la que desperdicia Los bienes Destinados a la eternidad En esta tierra No lo sigamos Desperdición Démosle todo Al Señor Y nos levantaremos Como estrellas A una eterna Resplandor Lea la próxima Dios lo hizo Todo hermoso Para el momento Apropiado Él sembró La eternidad En el corazón Humano Pero aún así El ser humano No puede Comprender Todo el alcance De lo que Dios Ha hecho Desde el principio Hasta el fin Amén Vamos a entender La eternidad Tú has puesto En nosotros Al igual que Moisés Nos has ligado A tu nombre Y a lo mejor No se cantará Nuestro himno Ni nuestro nombre Pero en Moisés Vamos a estar Representados Todos aquellos Que entendimos En esta mañana Que hemos nacido Con un propósito Que nos ligue A tu nombre Y a tu reino Por la eternidad En Moisés Estamos representados Todos aquellos Que en este nuevo año Decidan Estén sedientos De la eternidad Y que renuncien A todos los placeres Temporales Porque no hay Nada tan valioso Que supere La eternidad Que nos espera Y en Moisés Vamos a estar Representados Todos aquellos Que entendemos Que la única Manera de llegar A esa frontera De la eternidad Es sosteniéndonos De la bendita Roca de los siglos Señor Líganos A tu presencia Y a tu nombre No nos deseches Señor Y que todas las familias Que pasaron adelante Todos los jóvenes Y hermanos Que tengan La plena seguridad De que todo Lo que hacen A partir de ahora Contigo Tendrá un eco Y se proyectará Para la bendita Para la bendita Eternidad Señor Ayúdanos A estar sedientos Porque el alma Es un vaso Que solamente Se llena Con la eternidad Gracias Señor Y nos queremos Y nos queremos Preparar para eso Porque hemos sentido En esta mañana Un eterno Peso de gloria Y queremos Poner la mira En las cosas Eternas Las que no se ven En el nombre Bendito y maravilloso De nuestro Señor Jesús Te lo imploramos Amén Que Dios les bendiga A todos Gracias Gracias